¡Echale! El que sabe de pasiones, no debe descubrir tanto, no debe descubrir tanto, el que sabe de pasiones. ¡Echale, chale! ¡Echale, mis sultanes! Tu sonrisa es mi pasión, que alegra siempre mi vida, que alegra siempre mi vida, tu sonrisa es mi pasión. Tu sonrisa es mi pasión, que alegra siempre mi vida, que alegra siempre mi vida, tu sonrisa es mi pasión. Alegra mi corazón y me sana las heridas Sin duda que con tu amor tengo mil años de vida Ay Diosito como haré de tres amores que tengo De tres amores que tengo Ay Diosito como haré Ay Diosito como haré de tres amores que tengo De tres amores que tengo Ay Diosito como haré Pues una ya se me fue, la otra se está muriendo Nada más me queda una para estarme entreteniendo Ahí quedó mi raza, ahí quedó este bonito guapanquito